y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en un vídeo chicos un poco diferente ya que bueno para empezar no estoy acostumbrado hablar así así que espero que pongan la mayor atención posible lo que es este mensaje que voy a mandar ahora mismo porque él como quien dice el 20x del futuro les está mandando este mensaje porque ya tengo tiempo chicos sin haber subido vídeo y la verdad es que me siento un poco mal me siento frustrado porque no había subido vídeo y estuve descuidando bastante el canal pero quiero decir que ya estoy en plan más activo ya que tengo algunas materias exentas y aparte ya ha entregado las seis carpetas de evidencias que eran para la preparatoria y estoy bastante feliz y bastante contento porque ya estoy un poco libre o sea no digo mucho porque tengo exámenes que entregar pero ya estoy un poco como quien dice liberado de la escuela así que ya estoy bastante feliz ya estoy muy feliz porque al momento de entregar yo estos trabajos pues ya voy a ser libre de subir vídeos y voy a hacerlo con más frecuencia pero bueno quería comentarles que al momento de hacer esto puede que tenga como quien dice que pedir disculpas tengo que pedir disculpas antes que nada por no haber subido vídeo pero es por eso porque tenía bastantes trabajos y proyectos que entregar y tenía que hacer esto todo bien o sea tenía que sacar todo bien para poder subir vídeos porque es que si no iba a tener que estar yendo a recorzamiento y se iba a alargar más el periodo de no poder subir vídeo y va a ser algo un poco más más triste y más complicado porque me va a frustrar a mí y aparte usted se van a quedar sin vídeo y pues no es justo que no es justo para nada así que de 8 chicos estamos de una nueva intro así que espero que vayan al canal de la persona que me la hizo muchas gracias por haberme la hecho de verdad está increíble y nuevos chicos en el siguiente vídeo o mejor dicho nos vemos en unos instantes porque va a entrar extra intro va a entrar a esta intro espectacular o sea tranquilos porque sigo igual de de trabajo que porque ya no subido vídeo entra intro gente y ok ok vamos a ver chicos qué tal se nos dan esta partida a ver si conseguimos ganar porque lo que mandó el mapa del tesoro se me mandó el mapa del tesoro hasta hangar o sea en serio en serio loco en en serio compañero ha quedado súper derechito han vistos a yo siempre que pongo el mapa saben o sea le doy a la lupa lo que es la dirección está y lo pongo siempre centrados a recoger su punto bajar ahí pero que no estás centrado para nada pero bueno no dejar así o sea no pasa absolutamente nada más que no me gusta que quede asimétrico o sea yo quiero que quede simétrico van ahí está viendo se lo voy a dejar ya a ver si no me quedó a gusto vamos a ver chicos y conseguimos en nuestro mapa del tesoro súper hermoso y a ver si nos da buenas cosas porque como hay una fama como de una mugre fama que di onda en serio que voy a enojar bastante voy a dejar bastante al punto de que decir free fire cálmate o sea free fire porque porque me das este semejante mojón sabes pero a seguirnos por aquí espero que no me den ninguna fama o por favor no me la fama no me da la fama es que gracias garen o sea free fire gracias o sea garena gracias administra gracias no hay pero gracias a ver vamos a ponernos esto por aquí chicos vamos a poner la pena venta que es un arma que no uso para nada pero me lo voy a poner porque porque yo lo así que let's go a ver si hay un árbol es un árbol andante quien se va a creer que yo estoy aquí es camuflajeados a nadie se lo va a creer o sea un árbol en el pavimento obviamente es increíblemente difícil de que alguien se crea que no tiene vida saben pero bueno para tirar lo que no se ve nada y aparte chicos quiero decirles que tengo la nueva mochila como pueden ver tengo esta hermosa mochila que me mandó free fire por haber recargado los 300 diamantes que la verdad es que temen que se creó sea este dato que se cree a ver muerte y hambre y va muy bien le quitó 20 de vida o sea le doy con la fama si le quitó 20 vida ven porque la odio ven porque ok gente pues este señorita me mandó un mensaje no sea sucesivo este vídeo te odio de verdad me mandó un mensaje y justamente me lo mandó mientras grabas es que es increíble es verdaderamente increíble ok vamos a agarrar esta hermosa fama las formas hasta más de ojo ya estoy traumado con las famas vamos a agarrar esta scar a ver si conseguimos matar a alguien con ella porque no me gusta para nada la famosa la fama no me gusta para nada pero para nada para nada así que primero que nada voy a intentar a ver si puedo tomar una miniatura por aquí a ver si a ver llegar una buena miniatura ya quiero hacer una miniatura para el vídeo así que vamos a tomar una fotito por aquí que salga la mochila y salga el personaje saben hay súper chulo ahí hay no es que no sé es que a ver lo que dejará cómodo ok yo creo que estaría bien ahí ha visto tú me ha visto tú lo a ver no es la mejor miniatura del mundo pero yo sería evitada y todo con la fotito y bien guapa pues yo creo que va a estar bien no haber perdóname si me cuesta un poco mormado pero es porque he hablado bastante ya se haya estado hablando bastante en algunos vídeos que estuve grabando y aparte siempre la paso gritando en la escuelas no sé por qué pero últimamente me he estado liberando un poco salen de la atención de la escuela y estado gritando bastante o sea el momento de reírme o algo así en plan a ver a ver tampoco tampoco sabes pero me está como que inicie liberando un poco no se liberando un poco las carnes saben liberando un poco la atención que traigo en el cuerpo que genial un bípode hermoso vamos a decir fama les digo que estoy bien traumado con las famas en serio o agarrar esa es paz que está bastante bien y voy a irme en la motito está porque a ver si encuentro a gente o sea porque quiero encontrar gente saben o sea quiero ver si hay alguien aquí a la mano pero al parecer no hay nadie o sea es que no hay absolutamente nadie es increíble es increíblemente increíble como ven luego agarra estos balas descomunar mejor con el franco a tirar las balas de escopeta que no funciona para nada de hecho la es paz no es un arma que yo quiera bastante ya pronto voy a tirar también las balas de smg tranquilos pero las tengo por si me sale una mp 40 que no sería no sería mal cosa agarrarla saben mal la opción a ver aquí está la zona de danger que no me voy a acercar ya porque sí que me va a matar o sea siempre me mata la zona de dinero o sea de todas las personas que alrededor siempre me mata a mí es que soy la persona más afortunada del mundo en serio aunque vamos a irnos de la zona de danger y me está disparando a alguien lo siento que me dispara alguien no sé dónde o que un carro sea en serio salta salta a ver casi me mata casi me atropella este menje de hondo a ver compañero te quiere morir verdad si tú quieres amanecer con los charalitos a ver ya acaban de matarnos sacan de matarlo me están quebrando a mí me están quebrando la espalda me están quebrando bien y bonito está atrás de mí no para te para a ver a ver agárate hijo de su madre 6 de vida gente o sea 66 de vida saben o sea 6 de vida lo cosa ni ni 6 man y 6 ni ni 20 ni 18 sabes a 16 de vida es que a ver dónde está el vato este dónde está qué y el men a vermo venir por acá no me voy a fiar saben no sé no no me lo voy a jugar o sea el vato este dónde está el vato ese dónde está o sea a ver yo vi yo cabe todos vimos que el men subió a la colina o sea en dónde está acá el maté con la con la cara del tom sabe y el men a ver no creo que lo hayan matado o sea al menos creo que a ver a ver no me quiero fiar no sé es que me da miedo o sea que tengo miedo no sé dónde está este men a ver no creo a ver estoy desconcertado o sea en dónde rayos está este men a ver me sacó mucho hijo de su mamá a ver me están disparando no creo que no creo que sea él o sí abre se me no creo no creo que o si a ver yo creo que sí se lo sé yo creo que a ver el men que está detrás de mí a rojo en camisa roja el mure bot a ver no sé si sea él la verdad y si es el vuelvo a dar un santo francazo que se va a quedar loco para un francazo que se va a quedar lo cual voy a agarrar este mini cooper está como le dicen está como le dicen este carro de las nieves creo que le creo que le dicen el carrito de las nieves vamos a diéndose en él y la parte de rosas es que dime si no parece díganme que no parece a ver vamos a subirnos por aquí ok me están disparando se me sigue disparando el vato tojo este ok me va a quebrar o se me terminará quebrando y todo yo me voy a quedar con una cara y tonto ahora va a meterme por aquí me voy a curar porque este men a ver estoy viendo al pitufo este color rojo como pitufo que está ahí arriba voy a intentar darle un francazo en toda la cabeza a ver si lo puedo y se mueve o sea es que odio o sea odio que la persona que va a disparar se mueva o sea es que para que te mueves compa para que te mueves deja que vente ex te dé un disparo en la cabeza deja que te dé un bonito y hermoso francazo y gratis o sea es gratis lo mejor a ver este me lo voy a dar y que te lo digo en serio esa porque se mueve men quédate quieto vamos a intentarle dar nuevamente lo que lo estoy viendo ahí abajo ahí está a ver lo voy a bajarme para tener un mejor ángulo si es que lo tengo porque este men no sé qué roña pasa con su vida a ver agarra agarra el franco hijo mío o sea no quiere les caros esa cosa que a ver ok ahí está o sea haya se quedó parado haya se quedó parado vamos a dar la pura cabeza y le quitó 40 o sea en serio y no le doy y se mueve es que en serio o sea le doy pero no le doy y sabes es que por su mamá le quitó un loco lo que le he quitado o sea este men está muerto solamente que no le han avisado sabemos este men es esos típicos que están muertos pero no les han avisado es que en serio no puedo creer que se haya quedado a nada debido se le quitó 40 y el men parece que tiene regena parece que tiene este corazoncito de minecraft sabes que regenera tiene regeneración por 10 porque no se ha muerto o sea le quite 40 primero y lo le quite 186 o 196 por ahí y no se muere o sea el vato no se muere es inmortal o sea este men es el es el inmortal de free fire saben lo que le quitó estando con escopeta o sea dijo su mamá estando con una m60 y una escopeta creo que trae porque esas balas que brincaron hace un momento creo que eran de escopeta escopeta o m60 o sea la reconozco muy bien o sea a ver muy bien muy bien ok a ver vamos a intentarle dar este menos es que en serio tengo que cortar la grabación porque me están mandando mensajes aquí la pacman y me está mandando mensajes la drogada y quien sabe que tantas personas y es que no sea no por favor o sea por favor déjenme un ratito en paz a déjenme hacer un pvp aquí todo rico lindo todo guapo con este men o sea que el descaro de pedir un aero aquí o sea el infeliz es caro saben a ver un poquito un poquito un poquito tengo una de vida yo se me va a matar este men me va a matar ojo me va a matar dale un juguete es que soy el mejor del mundo se soy soy no puedo agarrar las cosas o que a ver drogada déjame en paz ok no jugar las cosas gente o sea garena o sea qué pedo y garen o sea no puedo agarrar las cosas me subo en su voz en un nuevo a quedar abajo saben voy a subir ahí está genial o me acaban de dar una grosa una grosa que me acaba de aliviar el alma se me acaba de aliviar así garen o sea que pero no puedo agarrar nada me estoy ahogando yo también aquí es que drogada déjame en paz a ver o sea no puedo agarrar nada no sé es que si yo no es que los malditos mensajes y es que la terminaré bloqueando y todos a ver no tampoco tampoco soy de un ojete pero o sea me frustra esté grabando y solamente les ocurra mandar mensajes justamente cuando estoy grabando es es que esto es a hueso menos es que es crisis a hueso a ver voy a agarrar sus botiquines por aquí voy a agarrar estas varitas también que me vienen bastante bien de perlas diré yo ahora también está casquito es también esta mira y ojo esto que pistola a ver es que tengo que agarrar todo porque es que si no me queda a gusto ok voy a ponerme estos botiquines me va a costar aquí en el césped porque me gusta la naturaleza que no la mejor opción aquí me dan un franca su un balazo y me muero pero me gusta contemplar mis lentes suax saben y también mi forma de ponerme los botiquines es hermosa pero vamos a avanzar chicos y vamos a ver si encontramos alguien aquí adelante porque aquí no hay nadie bien escuché balazos por aquí y dije mía mi presencia me acabo de romper las patas dije tengo que venir para acá porque mi presencia tiene que estar aquí o sea mi presencia tiene que venir aquí y decir qué pasó para poner a qué 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 pasó aquí o sea escuché balazos y yo vengo a ver qué pedo a ver tengo el nivel 3 y parece que el nivel 1 porque no me cabe nada a ver acá de pasar dos carros a un lado mío que acaban de pasar dos autos al lado mío y éste me ni siquiera se da cuenta que estoy a su derecha justamente porque me ha agachado o sea me he camuflajeado y se ve que el men no tiene ninguna a ver voy a ver si le puedo dar un franca o sea yo aquí hablando saben y concentrándome a la vez es que soy un crack a ver y vamos a ver si le podemos dar un franca a este men a ver si no se mueve o sea como se mueva mueda es que te lo digo es porque se mueve o sea justamente con lo ver en la pura cabeza saben la pura chompa cabeza como se llame como le digan se mueve a ver me acaba de ver me acabé el hijo de su hijo de su hijo de su hijo de su corre correo o sea vaya partida vaya tensidad o sea vaya partida más tensa en serio o sea creo que son de las partidas más tensas que he tenido en serio son de las partidas más tensas que he tenido en todo el día de verdad o sea está la partida más tensa que tenían todo el día porque qué rayos a qué pedo o sea garena qué pedo a ver si menos que está haciendo los carros ahí arriba y como yo vaya estoy bastante muerto o sea estoy increíblemente muerto increíblemente muerto a ver voy a intentar subirme a esta zona y ver si puedo localizar a alguien a ver igualmente del monster el monje hay falmen del monster pero es que no se queda quieto o sea ya van como tres veces que casi le dio un francazo y no se queda quieto el men y no le puede disparar a ver ahí escuchó a alguien pero no sé en dónde está o sea se escucha pero no se ve creo que está el otro lado de edificio o ya que lado la piedra no lo sé a ver acá de ver en que eso se mete atrás de un arbusto no se fue imaginación pero creo que sí no era un arbusto quien sabe a ver a ver sacando tronar ese carro el monster ya se lo acaban de tronar y la zona segura está avanzando así que tengo que retirarme de aquí así que let's go ok let's go a ver voy a rusher por esta zona a ver si no encuentran a dios espero encontrar a alguien sí pero de momento quiero estar un poco libres a estar un poco liberado porque ya solamente quedamos tres o sea solamente quedamos tres y yo quiero vivir yo quiero vivir señor estar no me quiero ir yo quiero ganar esta partida a ver creo que esto de las partidas en que menos kills he tenido o sea solamente dio dos kills saben y si es que gano voy a tener las tres kills a ver yo quiero ganar así que vamos a estar con actitud positiva ok las voy a ganar a ver pues simone voy a ganar así con esa inteligencia voy a ganar a ver chicos solamente estamos están están cueteando aquí están cueteando aquí chicos vamos a ver si podemos apañar el bug a ver si podemos aprovechar el bug ok le damos a ver muy bien o sea muy bien quítate eso quítate eso dale con la fama dale con la fama vamos 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 increíble chicos o sea hemos hemos ganado o sea hemos ganado que buena gente o sea que bueno hemos ganado y ni yo sé cómo ni yo sé cómo pero bueno chicos espero que les haya gustado esta partida así así espero que me dejen un buen like se suscriban para más y nos vemos en el siguiente vídeo gente chau chau